El humano está hecho de vivencias, de emociones, de cachitos que va recogiendo a lo largo de su vida, así como los alebrijes. Son cachitos de animales, de colores, cada uno es diferente y pues bueno, termina siendo precioso, ¿no? Para nosotros los alebrijes son piezas de arte popular que nos permiten expresarnos. Esa es la magia, el transmitir algo que llevamos dentro y el alebrije solito se plasma, te lleva de la mano y lo dibujas. Y de ahí lo escalas, lo creas, lo pintas y quedó perfecto. Se puede conocer a una persona por lo que produce. Y nosotros necesitamos a través de los alebrijes, a través del arte, a través de las piezas de arte iluminado. Colores que van a hacer contacto con cualquier persona. El expresar un poquito de nosotros, un poquito de nuestra alma, desnudarla y cada quien le aporta algo. A lo mejor puede ser la tristeza de alguno, la alegría del otro, el coraje de otro. Ahí vamos a crear algo único. Tiene que ser vibrante, tiene que ser emocionante y que el público se impacte de nuestro trabajo. Porque una persona que se enamora o que ve una alebrije que le encanta, quiere decir que se enamora de una parte de ti, ¿no? Una parte de nosotros, de una experiencia, de un momento, de un sentimiento. La alebrije se encarga de compartir eso, de la gente de atraparlo y tú lo disfrutas porque algo les interesa.